En lucha de Santiago, lo hemos demostrado esta tarde, lo hemos demostrado aquí en Chile, por donde va a tener eso, más cariño de Rencavo, y yo agradezco de Rencavo, levantando esta basura, y en Regiones, domina, en Regiones, manda de besos y buen rojo. La lucha de Regiones es la mejor lucha que existe en Chile actualmente, y Santiago, como siempre, sobrevalorado. Santiago no es Chile, y es tu único de gocea de esta tarde aquí en... ¡Dejen! Así es, Santiago no es Chile, en Regiones estamos los mejores, en Regiones está el único, el mejor volador de Chile, weón. Y por último, escúchame, lágrimas, te lo dije, y te lo mejor decir, y lo repetimos entre todos, ¡Sinclarece! ¡Bien, saludos! ¡Bien, saludos!